Estamos aquí con Bonnie y Kelly. Un placer. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Que vienen a presentarnos un nuevo corte musical, chicos. No te cambio por ninguna. Así es, no te cambio por ninguna. ¿Es un nuevo tema o es la de Luis Fonsi en otro? No, no. Se llama No te cambio por ninguna, pero es nuestro tema. Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna. Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura. Porque tú eres igualita a mí. Y la mitad de ti soy yo. Porque tú eres lo que yo pedí. Y mira, y mira cómo se me dio. Oye, Sabresis. Cuéntame un poquito de quién escribió esta canción. Esta canción es de mi hermano. Hace ya un tiempito. Espérate, cuando tú dices mi hermano, ¿es que ustedes son hermanos? Somos hermanos. Vea usted, mira tú. No, déjenme ver una de esas cosas. No, no, no. Nos llevamos tres años. ¿Y hace cuánto tiempo están en la música? ¿Tú tienes 15 años? Ay, por favor. ¿Hace cuánto tiempo están en la música? Llevamos muchos, muchos años. Llevamos más de 10 años, 12 años en la música. Yo cantaba con la Charanga Banera, una de las agrupaciones principales de Salsa de Cuba. Mi hermano con el clan, otra agrupación muy fuerte. Nos unimos. Hemos hecho ya promociones y conciertos acá en Panamá anteriormente con una balada que se llama Perdóname, que el videoclip lo grabamos aquí. Hace ya unos cuantos años de eso, entonces hemos retomado otra vez porque estuvimos separados un tiempo, yo estaba viviendo en España, mi hermano por Miami, en Cuba también los dos. Y ahora retomamos con este nuevo álbum, un nuevo disco y el single es no dejanos por ninguna. Venimos más urbanos, siempre con las baladitas, pero también más urbanos. ¿Cómo se siente trabajar entre hermanos? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es fácil, es muy fácil. Obviamente siempre hay sus diferencias. Hay más confianza, obviamente. Hay más confianza, pero todo queda en lo mejor para el tubo. Nos peleamos, nos peleamos. ¿Y quién es el que manda? ¿Quién es el mayor? El mayor soy yo, pero al que manda depende de cómo tengamos el día. Ustedes toman las decisiones en conjunto, por ejemplo, se involucran en las producciones de los videos. Siempre, total. Exacto. Desde siempre hemos sido muy metidos en eso, lo que es la producción del videoclip, la producción musical. Este tema lo produjo Charo Torres, que es uno de los productores más fuertes que hay ahora mismo. Hizo el tema de Maluma con Ricky Martin, todos los temas de Farruko. O sea, un productor que está ahora top. Y bueno, por supuesto, nosotros siempre estamos en cada detalle. Y el videoclip lo hizo el director Louisville. Es un videazo espectacular. Lo hicimos en Las Vegas y en Miami. ¿Y qué es lo que consideran ustedes, entonces, que hace diferente su música y su estilo? Yo creo que un poco las raíces de nosotros, cubanas, que le dan el toque, ese sabor que le dan a la música urbana que estamos haciendo ahora mismo, de la mano de Charo Torres, pues siempre le ponemos ese sabor y es lo que nos distingue. Oye, este programa se llama Ají. ¿Ustedes qué tipo de ají se consideran? Ají picante. Ají picante, ají picante. Un chile. Un chile. El que más pique. El que más pique. Y, a ver, ¿me vas a preguntar? No, mi amor, dale adelante. Vale, entonces, este no te cambio por ninguna. Ya yo creo que el nombre de la canción me lo dice todo. Totalmente. A ustedes las mujeres. A nosotros las mujeres. Mira, en Ají siempre salimos ganando nosotras. Sí, siempre. Ayer también tuvimos con Eddie Herrera por acá. Ah, claro. Y los cambiamos a ellos dos y estaban muy molestos con nosotros. Mira la cara, mira la cara. Yo quiero saber quién va a presentar el programa porque estos se van para Cuba, para Madrid, para Madrid, yo no sé. A ver, cuando tú escribes esta canción, tú dices, la escribo para trabajar con mi hermano o la habías pensado solo. Nosotros siempre, ambos escribimos. En este caso yo escribí esta canción, pero mi hermano también tiene muchas canciones hechas por él. En este disco también. Siempre escribimos pensando en los dos. Lo que, bueno, no se sienta, te vas a la musa y no te cambias por ninguna porque tú eres la más dura, porque tú eres igualita a mí. Y estoy pensando en ese momento en una mujer, obviamente, que no la cambias por ninguna y piensas en general en todas las mujeres. Pero siempre a la hora de estructurar la canción, siempre pensamos en los dos. Pensamos, esta parte la canto yo, esta parte mi hermano, ahora metemos un rap, ahora aquí bailamos, ¿entiendes? Entonces siempre pensamos en los dos. ¿Y nunca te ha pasado, dijiste una parte que te gusta a ti y el otro? Dije, no, me dio la que esa parte la canta. Claro, pero vamos, eso sí. Por eso son las peleas. Pero esta parte me tocaba. Cuando entramos al estudio, a ver, empiezo yo, me dice, no, empiezo yo. La parte a mí que me gusta más, pero esta parte es mía y así. Bueno, la siguiente canción yo. Ahí estamos viendo imágenes del video. Repíteme, ¿dónde fue filmado este video? Entre Las Vegas y Miami. El video trata de, bueno, lo recreamos como una estafa en un casino. Yo creo que después de este video no nos van a dejar entrar a los casinos. Porque las chicas nuestras son como las aliadas, son las cómplices. Hacemos unas trampas, unos trucos, se pueden ver con los dados. Tenemos truqueados los dados, las cartas, tenemos truqueado todo. Y ellas son nuestras cómplices. Y obviamente no solo las cómplices en eso, sino en la vida, como tal, en el amor también. Hay una parte sensible en el video. Por eso que son las más duras. Pero lo quisimos hacer bien malote, ¿no? El video más calle. Pero también se demuestra, hay unas partes que se ve la sensibilidad a la mujer, obviamente. Que para nosotros es la más dura no porque haga eso, sino porque los valores. Me gustaría saber en base a eso, veo que ustedes le cantan a la mujer. Me encanta. ¿Qué piensan ustedes de otros artistas que de repente como recursos para explotar su música utilizan otro tipo de letra? Utilizan la violencia, utilizan cuestiones muy sexuales. Porque veo que ustedes no lo hacen. Lo respetamos, obviamente. Cada artista pues tiene su forma de... No lo haríamos. Nosotros no lo haríamos. Pero no es nuestro estilo, no lo hacemos. O sea, nos encanta siempre resaltar a la mujer en este caso que es a lo que se le canta mayormente. O sea, que cantándole las cosas positivas ustedes sienten que sí se puede. Ahorita están en tiempo de promoción. Exactamente. ¿De aquí para dónde? De aquí vamos a República Dominicana y luego Colombia. España, Colombia. Colombia ahora estamos sonando muy fuerte en toda la radio y toda la televisión. Estaremos un tiempo por allá y le ponemos a Miami. Y obviamente esperamos regresar pronto para conciertos. Ah, buenísimo. Que es nuestro mayor fuerte, ¿no? Muy importante, muy importante nuestras redes sociales. Ay, ¿cuáles son las redes, chicos? Bonnie Kelly, BNK. Bonnie Kelly, BNK. Instagram, Facebook y Twitter. Así es. Bonnie Kelly estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.